Y la quinta, y quizá la más importante de todas, si quieres venir a Galicia, el detector lo dejas en casa, ¿vale? Aquí detecto yo y dos más, ni se os ocurra, que tenemos una red de espías por ahí, que cuidadito, que ya no hay sitio para tanta gente, vale, os quedan claras las cinco normas, si los cumplís venís, si no los cumplís no vengáis.